EN EL CAPITULO ANTERIOR Y SEGUIMO PALANTE LOS MODALES FORMAN AL HOMBRE HOMOSIROI KIRU CA SESSHAUMARU KIRREL NO CA KINO WATASI НА KAMAWANU KIRU WOLKA EL LOGISHISTE WATASI TO EINISH G A TUNNAGATTTA MANA NO ANO ONAGO MO SI NU NO DAZO SOREGnocchi SOMALU NOZOMI DE ARO Me parte el corazón, me parte el corazón Ay, me lo parte No llores, porque me vas a hacer llorar y me voy a embarrar Soy fan de este hombre Aquí Mi vida, te lo que te pongo No llores Me gusta No llores Si tienes una buena Si no llores Me cortas Por favor, no llores ¡Puedes aportar! ¡Puedes aportar! ¿Dónde he visto eso antes? Aquí está Los fragmentos habrá que buscar Unidos tú y yo ¡Ay, sí, 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 cállate! ¡Suscríbete! 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 ¿De qué te haces? ¡Aun! ¡La decepción! ¡La traición, amigo! ¡Suscríbete! 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 ¡Aun! ¡Suscríbete! ¡¿Qué es lo que está pasando?! ¡Caraay! ¡Parece que no sabes decir otra cosa! ¡Si no te hagas la misma vez, lo que te hagas la misma vez, pero... Si te hagas la misma vez, no te haré la misma mano, pero... ¿Eso es bueno? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Ya sé que es un ñoño si ustedes quieren, pero tengo que admitir que Encantador me calienta más que el sol de verano. Avenger la misma vez, si esto no es bueno. T angled, una plena en la cabeza se fileó un sueño, y se va a la misma raíz. En inglés, todos los deux, ¿qué habla delhesito? Alan, eso la mente es fervente. ¡Ah, ¿qué? ¡الadio, entonces estás en tierra! ¿Dónde has spindle? ¡Aun! ¡Hurraaaah! ¡Sitsunaaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Ah! 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 ¡Rayos! ¿Tú...? Sumanay... ¡Iyo! ¡Shaberanakute! ¡Llama a la ambulancia! ¡Llama a la ambulancia! ¡Dile que es un perro blanco! ¡ successo! ¡PredoXpan! 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 ¡Aasi! ¡Sacungada! T autographes ¡Llama a如per ¿De qué hora hiciera...? ¿Por qué me dejó pero se levantaron? ¡Margada! No me duele, me quema, me lastima Hay que ir tras ese hijo de perra Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Demónicos, en verdad es una persona de temer Ese aspecto, ese brillo, eso es, sin duda alguna, la forma completa del Ultra Instinto ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Oh my god, what is that? Oh my god, what is that? ¿Qué chingados me está sucediendo? 346 minutos más tarde No me hace gracia, me he reído un poco, pero no me hace gracia, no está bien esto, eh No, no, te callas, que tú eres la culpable de todo No, fuera, impulso de idiote Atentos ahora porque este momento es magnífico Aquí termina esta película Canta Imagine Dragons y todos lloramos Fin No manches, Fede Lobo, te advertí, pregunté y nadie me dijo que esta escena era triste ¡Nadie! Pero son historias bonitas Bonitas, bonito te parece estar llorando dos horas aquí ¡Dos horas, güey! ¡Ya, señor! ¡A no ser! ¡Marche, regresa, hay más! ¿En serio? ¡A no ser! ¡A no ser! ¡A no ser! ¡A no ser! Gracias.